Luchito, ¿estás con otra persona? Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nathalie Cerda. Nathalie, cuéntanos. Tú también viniste acá y querías hablarnos del sueldo. Estaba mirando la televisión y veía que estaban hablando del sueldo. Yo creo que en este país tiene mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. Y sé porque he trabajado en Los Arnechea, de Puente Alto a Los Arnechea. Un saludo para Singolares, donde se vestía la Diana Boloco y para toda la gente que trabaja en esa empresa. Quiero decir que los sueldos no pueden ser 400. Ojalá sean de 600. Somos un país exportador en salmón, en fruta, en litio, en acetato. O sea, perdón, pero podríamos tener cuerpos más maravillosos que la venezolana, señor. Señor presidente, ¿usted qué está escuchando? Es una vergüenza comer salmón en este país, porque todo es exportado. La basura es para el chileno. No, primero por casa. La tierra es de todo, a todo nos sirve. Hay gente que viene a trabajar de manera emprendedora, gente humilde, sencilla. Pero es necesario que se pongan las pilas. No podemos vivir con 400. No importa que suban todo, que suban la harina, que suban el pan, que suban la carne. Me da lo mismo. Yo puedo trabajar y me las... Pero que valga, que me paguen lo que tengo que pagar para poder pagar una casa digna, una comida digna. Tengo dos hijas. Un saludo para Mauricio Catrillefe, el papá de mi hija, que es un irresponsable. Y se lo digo aquí. Ojalá, te está viendo todo Chile. Eres un irresponsable. Tienes una hija preciosa. Te está perdiendo lo mejor de la vida. Pero ¿sabes qué? Es inteligente. Y los valores se los he dado yo. Estuve en un colegio público, en Santa Joaquina de Bruna, que es un excelente colegio. Y quiero decir que mi hija tiene pedido mapuche. Y le digo, mire, mi hijita, usted tiene que estudiar para ser una mujer grande en la vida, para que le vaya bien. Los valores se los entregamos nosotros a los hijos. No importa el colegio que vengan. Ahora, dígame usted, el estallido social, ¿qué espera, señor presidente? Que le venga de nuevo un estallido social si la gente está desconforme. La gente está aburrida. Yo llegaba a la hogar Nechea y lo único que vi es un río mapuche dividido. Dividido. ¿Por qué? Yo tenía clientas que no lo podía entender. Me pagaban un millón y medio con tarjeta de crédito, un pantalón pech procedente de California. Y yo, honestamente, con 10 lucas me he visto entera en la feria. Porque no me alcanza. No me alcanza. Pero tengo gusto, ¿me entiendes? Mi último trabajo fue en Nike. Fue administradora de un outlet de grandes marcas deportivas. Siempre he trabajado en el retail, trabajé en Zara muchos años. Y me tocó contratar mucha gente. Mi gerenta me dijo, Natalí, me dijo, ¿sabes qué? No contrata a los chilenos, no contrata a extranjeros. Contrata, o sea, contrata a chilenos, pero no contrata a gente extranjera porque vamos a tener problemas con papeles. Hice todo lo contrario. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué contraté pura gente extranjera? Porque el chileno no quiere trabajar por la plata que pagan. Porque no alcanza. No alcanza. No da. Entonces ya basta. Por favor, ocupe los recursos que tenemos. Esto no es nada acá en Santiago. Vayan a regiones. A San Juan de la Costa. Los cabros chicos de nosotros no andan a pata pelaco, no jota. El profesor los tiene que pasar a buscar para que puedan ir a estudiar. ¿Qué onda? ¿Por qué no invierten en la educación? Si invierten en la educación, si invierten en la salud, van a tener gente decente en la calle manifestándose y no rompiendo nada. Eso tienen que hacer. Natali, y después de todo el diagnóstico que tú nos acabas de dar, ¿para ti por dónde va la solución? Va la solución en que las cosas sean más justas para todos. ¿Por qué en el supermercado del Unimar, de la dehesa, de lo Arnechea, tú conoces lo Arnechea, ¿por qué hay una distribución de producto? ¿Y por qué aquí en Puente Alto no? ¿Por qué no? Si yo también tengo derecho a comprar los mismos productos que están arriba. Porque las clasificaciones sociales las hacemos nosotros, los seres humanos. Acá en Puente Alto hay mucha gente que trabaja ahora, y por eso está el comercio como está. Porque no hay trabajo, porque la gente ya no quiere trabajar para una clase... A ver, ¿cómo le explico? Un país tomado por una clase empresarial, donde el empresario hace lo que se le pare... Disculpe la presión, lo que se le pare el culo. Así. ¿Por qué? Porque pescan todas sus acciones y se van. Y se van y dicen, ah, me dan lo mismo total. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en otro país no le van a permitir que van a dar los impuestos, po? ¿Ah? Aquí sí, po. ¿Ah? Aquí sí, aquí... A los... Mire, Puente Alto es una comuna de... Yo digo, este país se va a parar igual. Sea como sea, se va a parar igual. Y en todo el mundo se va a parar igual. Pero las cosas hay que repartirlas. Tienen que invertir en la educación para que los niños puedan saber... Pucha, ay, mamá, es que yo... Mi hija estuvo en un colegio público. Mi hija yo le digo, José, ¿por qué no almorzáis en el colegio? Me dice, mamá, es que la comida es mala. Pero ¿por qué va a ser mala, mi hijita? No, es mala, mamá. Porque no hay fiscalización, no fiscalizan nada. Aquí soy amigo de... Este es de... No. Aquí las cosas tienen que ser repartidas... La torta tiene que ser repartida para todos por igual. Aquí en este país, como te ven, te tratan. Y no puede ser así. No puede ser así. Ya basta de desigualdad. Basta. Si hay que invertir en la salud, en la educación... Tienen que hacerlo. Si este país tiene mucha plata. Tienen mucha plata. Lo que pasa es que siempre es mejor tener a la sociedad inculta... A que no sepan nada para que por una minoría volviera... Sebastián Piñera. ¿Por qué volvió a salir la segunda vez? Porque nadie fue a votar. Nadie fue a votar. Yo una vez me tocó atender a su mujer en Carolina Herrera. De escolta. Ni siquiera la podía hablar. No, pues. ¿Por qué? Si yo soy una trabajadora. Una persona responsable. Mi último trabajo, y con esto termino... Espérame, espérame. Un segundo. Un segundo. Antes de ir de eso... Dijiste... Bueno, acércate un poquito. Dijiste un tema no menor. Poca gente fue a votar. Se viene ahora un plebiscito para la nueva constitución. Es un plebiscito con voto obligatorio. ¿Sientes tú que va a ir mucha gente a votar? Yo creo que no. Porque este presidente no se puso las pilas. Y usted se tiene que poner las pilas. Tiene que taparle la boca a todos los que usted mismo decía que eran... ...unos ladrones. Caballero, póngase las pilas. Reparta las riquezas de este país. Este país tiene mucha plata. Lo que le decía, no puede ser que el salmón, la verdura... La cereza, la palta... Claro, o sea... La palta tiene la embarrada. Mire, con esto... Y le voy a mandar un saludo a mi mamá que está en Nueva York. Mi hermana murió en un accidente de tránsito hace muchos años. Y ella vive allá. Nos la veo hace cinco años. Un saludo para ti, Petronila. Te amo con todo el corazón. Eres una mujer muy valiosa para mí. Porque es muy lochadora. Pero, ¿por qué tuvo que ir a trabajar a Nueva York? ¿Por qué? ¿Saben qué trabaja? Cuida dos niños enfermos. Trabaja tres horas y le pagan 600 lucas. Y ya se hace uno una casa y le pagan 400 lucas más. Y trabaja contenta, feliz. ¿Por qué? Porque el Estado invierte. El Estado tiene que invertir en el pueblo de Chile para que tenga gente sana, que salga a trabajar. Gente educada, que salga a manifestarse en la calle sin hacer tiranada. Imagínense todos los emprendedores que hay por lo mismo, porque no quieren trabajar por una clase política. Porque pagan mal, tienen que pagar bien. Tienen que pagarle bien a los trabajadores. Eso tiene que hacer. Y eso tiene que hacer este presidente. Y olvídese, si no se ponen las pilas le va a venir un segundo y un tercero está ahí yo. Entonces no puede hacer eso. Y más que nada eso. Yo, mire, le voy a contar una historia. Nati, dame dos segundos, Monse. Algo me ibas a decir. Espérame un segundo, Natalia. Es súper interesante todo lo que nos está contando Natalia. No te preocupes, no te preocupes. Solo le quiero decir, si no le da... Ya va, se estaba mirando la televisión y dije, hay que decirlo, ¿eh? Que el presidente Juan Pina... Dime, Monse. Dice que este presidente no ha hecho nada. Ella no le da una chance a este gobierno porque lleva solo un mes y medio. ¿Cree que no le da una chance de tiempo para ver si hace los cambios necesarios? Mira, me pregunta la Monse. El gobierno lleva 40 días aproximadamente, ya asumiendo. ¿Tú sientes que se ha hecho algo durante estos 40 días? No, nada. Porque a lo final la Camila Vallejo, ella que se mostraba tan interesada que aquí, que íbamos a hacer las cosas distinto. No se ha visto nada de eso. ¿Dónde está el presidente? Yo creo que salga y dé la cara y diga, ya, vamos a hacer esto y esto y las riquezas de Chile se van a repartir. Aquí nada que el río Mapocho nos va a dividir, ni que en este país te van a tratar como cualquier cosa, ¿no? Aquí todas las personas somos iguales y todos mantenemos los mismos derechos. Si hay mucha delincuencia, por lo mismo, por falta de oportunidades. Porque esto no es nada. Gracias a Dios uno tiene y no le falta nada. Pero otras personas no tienen nada. Absolutamente nada. Natali, te van a preguntar del estudio. Ya tienes... Hola, Natali. Estamos acá. Soy la Monse. Estamos con Julio. Ay, hola, Monse. Me encanta. Hola, gracias por... Y una... Lo que pasa es que acá hay una... De alguna manera un país que tiene mucha urgencia, ¿no es cierto? Mucha urgencia. Pero mi pregunta era si con 40 días de gobierno, con una democracia que tiene que ver con ir al Parlamento, ir al Congreso, hacer una reforma tributaria, incluso estarle impuesto a los superricos que nos ha querido. Entonces, ¿en qué medida también uno tiene que darle la chance a un gobierno en democracia para que los cambios se ven como tienen que darse a través de la legalidad, de ley, etcétera? Y no es momento también, quizás, de darle una chance a este gobierno más allá de 40 días que tiene. Y no te lo pregunto por defender al gobierno, te lo pregunto solamente para entender los procesos y que rememos todos para el mismo lado. Porque a veces cuando uno pide como cambios de un día para otro, se me viene a la cabeza una dictadura, ¿cachai? No, por supuesto, no, por supuesto, pero a lo que yo voy que hubo tiempo. Hubo una campaña desde hace mucho tiempo que hizo Gabriel Boric, desde mucho tiempo. Entonces, uno antes de llegar al gobierno, uno ya tiene la cancha lista con los jugadores y el arquero, ¿no? Entonces, pucha, ahora ya está la presidencia, tiene que ponerse las pilas. Porque, ¿cómo va a tener todos los días un portonazo? Nadie puede vivir tranquilo, nadie puede salir a la calle, la gente anda desconforme. La violencia, pero ya se desbordó. Yo creo que todo eso, el tema, sí, yo te entiendo, pero el tema, que son temas tan complejos que uno dice, ¿cómo se soluciona esto de la noche a la mañana? Y yo creo que aquí tenemos que ser todos creativos. Quizás lo que dices tú es falta fiscalización. No, por supuesto, pero aquí también tiene que haber una fiscalización de parte del Estado. Fiscalizar a las empresas. Todas las empresas tienen que ser fiscalizadas. Mira, yo te voy a contar algo. Yo trabajé en Nike, fui administradora de un outlet de grandes marcas deportivas. Mi gerenta me dijo que yo contratara a puros chilenos. Ningún chileno quiso trabajar por la plata que pagaban, que eran 300 y fracción. Entonces, ¿qué hice? Contraté pura gente extranjera, que sí venía de su país con poca plata. O sea, que en realidad no tenía trabajo, pero querían salir adelante. Entonces los contraté. Pucha, pasó el tiempo, pillá a uno robándose un corro de 9.990, te fuiste, es para afuera. Porque yo con gente ladrona no trabajo. Pero uno de remedio para los callos y pillá a mi gerenta robando. Entonces dime tú, ¿quién la fiscaliza a ella? A mí me echaron. Y yo no tuve arte ni parte. Pero hay un Dios que todo lo mira. Y esto todo se da vuelta. Un día me quedé sin boletas fiscales. Y le digo al chico, ¿sabes quién quiere las boletas para ver? Porque tengo que entregarlas. Me dice, no, tienes que mandarle el número de folio por correo electrónico. Nadie te va a permitir que le mande el número de folio por correo electrónico. Y claro, y me doy cuenta que las boletas estaban ocupadas con 17 millones de pesos, las cuales yo nunca ocupé. ¿Sabes qué me dijo? Una persona que fue a la universidad, que tiene valores, que es una empresa pero magnífica. Si viene Marcos, Jaime o Max, aquí no pasa nada. Aquí está todo bien. Y me fui despedida, injustificadamente. Lastimosamente, disculpa la expresión, pero yo no cago donde como. Entonces yo creo que uno en la vida tiene que ser como es. Y yo creo que a este país le hace falta una fiscalización a todos los empresarios de Chile. Porque hay una colusión donde se ponen de acuerdo, donde hacen lo que quieren. Y no invierten, tienen que invertir en la educación. En la educación, en la salud, para que las cosas marchen bien. Para poder estar contentos en nuestro país. Nosotros no tenemos por qué estar arrancando acá. ¿Nathalie? Yo creo que las oportunidades tienen que existir para todos. ¿Nathalie? Eso, eso es más que nada. Sí. Hola, hola, mucho gusto. Hola, Nathalie. Julio César, por acá. Mira, yo creo que tú estás dando en el centro de algo que hoy día es esencial en Chile. Porque nosotros lo hemos tratado de decirlo en los últimos días. El sueldo es demasiado precario en Chile, es demasiado básico. Son muy bajos los sueldos. Por lo tanto, por eso la gente hace su pyme, hace su emprendimiento. Por eso quería su 10%. Porque puede ganarse sus 400 lucas igual en un emprendimiento y no ir a trabajar yendo en micro dos horas, volviendo en dos horas, haciendo un trabajo de fuerza. Porque se la trata de rebuscar sola porque el sueldo es tan precario que no le vale la pena. Y tú lo has dicho muy bien. Exacto, tiene que subir los sueldos. Y lo has dicho muy bien. Porque ese es un tema que hoy día, tú sabes que hay 1.400.000 pymes en Chile, 300.000 y tantas, que dan mucho empleo, dan casi el 80% del sueldo mínimo y tienen el 10% de la participación de mercado. Y hay 14.000 empresas que tienen el 90% de participación del mercado. ¿Y a quién les dan los más grandes contratos del mismo Estado? A las grandes empresas. Entonces, yo creo que es el momento de empezar a regular la cancha. Claro, yo creo que a este país, a los grandes empresarios, les conviene tener gente extranjera. ¿Por qué? Porque el chileno no va a trabajar por la plata que viene el extranjero. ¿Me entiendes? Por lo menos yo sé lo que vale mi trabajo. Porque yo antes me pegaba el pique aquí de Puente Alto a los Arnestea y llegaba con la comida vinagrada. Y tenía que atender a una señora que se venía bajando de un Lamborghini y necesidad económica no tenía. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que ir a trabajar tan lejos para poder ganar harta plata? ¿Por qué no puedo trabajar aquí al lado de mi comuna y estar cerca de mi hija, cerca de su educación? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sacrificio? Paguen bien. Si paga, mire, si paga... Yo le decía a una gerenta, si usted paga bien y le da la indumentaria al trabajador, las zapatillas, el buzo, ese trabajador, y le paga bien y le da un bono por ser responsable, lo califica como empleado del mes, ese empleado no le va a robar, va a llegar temprano a trabajar, va a estar contento, va a saber que en su trabajo va a encontrar un refugio. Pero acá no pasa eso. No pasa eso porque no hay fiscalización. Un país tomado por una clase empresarial, aquí tiene que ponerse las pilas, señor Boric. Eso tiene que hacer toda la gente que votó por usted, usted tiene que taparle la boca al gobierno anterior. Eso tiene que hacer. Eso puedo decir. Nada más. Su dirigente, dirigente, como nada. No, de verdad, es que amo mi comuna. Esta comuna es pero preciosa. Tiene de todo, la gente de emprendedores, trabajadoras. Mire, yo trabajo para Coaniken, para la Fundación de Niños Quemados. Y busco patrocinadores que puedan aportar desde 500 pesos. Y le voy a poner aquí un ejemplo. Tengo un amigo que tiene mucha plata. Y le dije, ¿te gustaría colaborar? Ay, es que yo no... Son 500 pesos. Hasta usted lo puede... Yo, cualquiera de los que esté aquí. Es para un desayuno, para un traslado y para un injerto de piel. Para una persona que no tiene, para una mamá que no tiene. Una mamá que vive en San Juan de la Costa y tiene 10 cabros chicos. Y los dos más chicos se quemaron de la cabeza hasta la cintura. ¿Y cómo los lleva? ¿Cómo paga su injerto? ¿Y por qué el Estado no se hace cargo de eso? El Estado... Está ahí. La Teletón... ¿Qué pasó? La Teletón la financiamos todos nosotros. La Teletón la debería financiar el Estado de Chile. Eso debería ser. Nada de estarle sacando plata a los trabajadores. No. El Estado de Chile tiene que invertir en la educación, en la salud. Para que tenga gente sana y para que tenga gente decente manifestándose en la calle sin romper nada. Eso. Ya me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Muchas gracias, Natalia. Te agradezco. Natalia. Si te puedes quedar un minuto más. Porque si te puedes quedar un minuto. Porque de lo que tú dices y de lo que tú nos has explicado, evidentemente tú hablas de un Estado más grande. ¿Tú sientes que eso se puede hacer? Por ejemplo, la convención ahora aprobó el Estado solidario. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pero por supuesto que sí. Por supuesto. Hay que darle la oportunidad a los que puedan gobernar nuevamente. Pero háganlo bien. Háganlo pensando en el pueblo. Eso tiene que hacer. Sacar leyes que realmente nos puedan satisfacer a todos. Por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con un único sistema de salud donde todos coticen ahí el 7% y si alguien quiere algo aparte lo contrata? Exacto. Exacto. Ahora, por ejemplo, ¿por qué la gente tuvo que sacar plata de sus fondos? ¿Por qué el Estado no llegó a tiempo? ¿Por qué este país tiene plata pero le paga un diputado? Mira, disculpen, no es por ofenderlo a ustedes, porque ustedes su programa es excelente, a mí me encanta. Pero no puede ser que en este país les puedan pagar a los conductores, no lo digo por usted, lo digo por otra persona porque yo no sé cuánto gana. ¿Sueldo exacerbado? No se puede. ¿Cómo? Y lo que yo le decía, en San Juan de la Costa, ojalá usted fuera a Sor, ¿no? Los niños andan con OJ. ¿Conocen la OJ? Sí. La conozco. San Juan de la Costa no la conozco. Ya. Y los chicos tienen que viajar con el profesor en un bus para poder llegar recién a una escuelita. ¿Y por qué? Si todos tenemos derecho a educarnos bien. En Venezuela, ¿cómo están? Nathalie, es que lo importante es que las personas que ganan más tienen que ponerse más a través de los impuestos y esas platas tienen que gestionarse bien para que lleguen a los niños de allá. Claro, pero tiene que haber una fiscalización para eso. Claro, el problema está es que algunos no pagan, el problema está es que algunos evaden, el problema está es que algunas grandes empresas que tienen múltiples de utilidades no le dan un bus al trabajador y solamente le quieren pagar el sueldo mínimo. Entonces yo por eso recojo tus palabras también porque alguna... Mira, yo tenía una gerenta, con esto voy a terminar. No termines, no te preocupes. Mira, te voy a contar algo. Un día tuve una gerente y yo le digo, oye, hay que hacer la fiesta. Hay que hacer... ¿Nos puede esperar un poquito, caballero? Sí, espéranos un minuto. No, sí, también, pero ella también está diciendo algo importante, por eso. Y para que no le hablemos a la forma a nuestra productora también se lo agradecería. Por favor. No, claro, pero por lo mismo, para que nos entendamos todos con respeto. Cuéntame. Bueno, yo en alguna oportunidad cuando fui administradora le dije a una gerenta que gracias a Dios ahora yo no trabajo con ella, le digo, hay que celebrarle la fiesta a los trabajadores. Sí, ni un problema. Se celebró primero el cumpleaños ella, con la plata que mandaron para los trabajadores. Y con lo que sobró, se lo dio a la gente. ¿Y quién la fiscaliza a ella? ¿Quién la fiscalizó a ella? Si al final es la única cesante que de yo. Entonces tú dices, ¿a dónde voy? ¿Quién me escucha? Y ahí es cuando el Estado tiene que decir, ya, fiscalización a todos los supermercados. ¿Por qué el Unimar de arriba no tiene la misma variedad que el Unimar de acá abajo? Ahí te dirían que es libre competencia. Claro, sí, pero para todos iguales. Para todos iguales. Y eso tiene que... Yo no sé, a mí me da mucha tristeza estar muy lejos de mi madre y sé que está bien y todo. Pero yo creo que en este país tienen que pagar bien y tienen que invertir, 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 dar trabajos buenos, pagar bien. Nada más que... ¿Tú le decías, por ejemplo, a tu jefa eso de pagar un bono, de mejorarle las condiciones? ¿Qué te decías? Ay, no, ¿para qué? ¿Para qué hay 10 más esperando? ¿Para qué hay 10 más esperando? 20 más y da lo mismo. ¿Para qué te complicáis? Si lo importante es que tú tengas trabajo. No, porque cuando uno va a liderar y uno quiere vender 500 millones de pesos, uno lo junta con todo, no solo yo. ¿Me entiendes? Bueno, me tengo que... Perdón, ¿y cuando veías, por ejemplo, los márgenes de utilidades? Que veías que había márgenes de utilidades muy altos y eso después no se repartía para abajo. Cuando tú lo conversás, ¿qué te decías? No, en realidad, cada uno tenía especificado su sueldo y su comisión, pero por ejemplo... Es lo que firmaste a principio de mes, ¿no? Claro, pero... Lo que firmaste tú... Que, por ejemplo, si me pedían 5 millones de pesos y yo vendía 157, también era súper valedero que mi gerenta se diera cuenta de decir, ¡puh, no vendieron 5, vendieron 157! Démosle un bono, porque son trabajadores, son responsables y llegan a la hora. No, el empresario, el empresario, el empresario. ¿Te va a preguntar algo, Julio? Sí. Sí, Natalia, no te queremos agradecer, te queremos agradecer porque la verdad es que a tu manera, a tu forma, porque tú tienes tu forma, ahí tú tienes mucho desplante y todo, saca a relucir bastante... Mira, creo que lo que más me gustó de lo que dijiste, porque creo que tú expresas muy bien lo que nosotros hemos tratado de decir, porque cuando los sueldos son tan bajos, la gente va a empezar a ingeniársela sola y no va a ir a trabajar, no va a querer trabajar por esa plata. Va a empezar a hacer su emprendimiento, a vender sus queques, sus pasteles, sus pinturas, su artesanía, va a ir a... Yo, por ejemplo, este fin de semana voy a empezar con un emprendimiento. Y bueno, Dios quiera que me vaya bien, no tengo Instagram, no tengo nada, pero en realidad yo creo que lo voy a hacer porque ya estoy cansada de trabajar en una clase empresarial. Cansada. ¿De qué se trata el emprendimiento? Me dio curiosidad, Natalia. Es un emprendimiento de empanadas, de empanadas napolitanas, camarón, queso y de marisco. Voy a trabajar porque así estoy más cerca de mis hijas y me gusta cocinar y eso. ¿Y tú ahora estás con pega, Natalia? Sí, mira, mi mamá me manda ropa de Estados Unidos, por barco, porque le sale mucho más económico, y vendo ropa a secretarias de gerencia, a la Contraloría General de la República, le mando saludos a todas mis clientas. Y bueno, eso, en realidad de manera personalizada, pero tampoco abarco tanto. Creo que a veces uno no tiene que abarcar tanto para poder ser feliz. ¿Cuántos hijos tienes? Lo importante en la vida es poder dar para poder recibir. ¿Cuántos hijos? Yo tengo dos hijas, una tiene doce y la otra tiene ocho. Un chiquitito. Claro, es que lo que pasa es que yo te entiendo tanto porque tú lo que dices hoy día prefiero, en vez de pegarme cuatro horas en transporte. Exacto, y no te valorizan, que es lo peor. No te valorizan, trabajáis por un sueldo de que... Mire, yo atendía a la Marcela Cubillo, que ojalá señora Cubillo se acuerde de mí. Cuando entraba a la tienda, yo le decía, buenas tardes señora, bienvenida, voy a mirar, me decía. No me dejaban ni siquiera saludarla. Y me tiraba su cargo encima. Y yo tenía que venir, bajo perfil, entraba al probador y le planchaba una camisa. Y después salía con mi mejor cara a atenderla. Después yo cuando la atendía bien y terminábamos la venta, me daba las gracias. Entonces, uno dice, ¿por qué? La gente te trata como tú andas. Aquí todos somos iguales. Todos hacemos lo mismo. Claro. Entonces, yo más que nada, mi mensaje es ese. Yo estaba tomando desayuno y dije, esta es mi oportunidad para hablar. Pero por lo que me ha tocado vivir, he trabajado mucho, siempre. Siempre fuera de mis comunas, en el sector oriente. Y creo que tiene que haber una fiscalización para el empresariado. Qué bueno que te diste el tiempo para hablar con nosotros. Porque yo creo que es súper importante porque a lo mejor con tu emprendimiento de ropa y de espaná, te vas a hacer la misma plata y quizás más de lo que te pagaban allá no vas a viajar, vas a estar más con tu hija. Más que nada, quiero pasar un aviso. Trabajo en la Fundación Codaniquel y los que quieran colaborar para pagar desayunos e injertos de piel, lo puedan hacer. Y eso va a ser más gratificante para el corazón del ser humano. Poder dar y también recibir. Eso. Bien. Oye, me gustó tanto lo que Natalia dice. Venga para acá. Natalia, si me das un segundo porque te lo agradecemos en todo caso. ¿Es tan buena esa vuelta que se da a un país educado? No, gente educada protesta sanamente y no rompe nada. Me gustaron esas palabras, son muy buenas. Gracias, Natalia. Bueno, que Dios los bendiga y mucha suerte, mucho éxito. Gracias, Natalia. Muchas gracias.